Noche del emprendimiento en la Universitat Politècnica de València en la decimosegunda edición de los Premios Ideas. Su objetivo es premiar las mejores iniciativas emprendedoras y trayectorias empresariales, atendiendo a su crecimiento, carácter innovador, estrategia empresarial y aportación al entorno. Es poner cara a un ecosistema de emprendedores que hay aquí dentro. Está la emprendedora tecnológica, el profesor o profesora que arranca en un spin-off, el estudiante, el inversor. Todo esto que está oculto y que está funcionando y que vemos algún resultado pincelado, esta noche están todos aquí. Se le hace un reconocimiento visible a ellos, se visibiliza. Emprender no es otra cosa que mirar a nuestro alrededor y mejorar lo que existe. Mucha gente cree que emprender es inventar algo que no existe. Y yo creo que Ideas, desde hace tiempo, estamos ya en la 12ª edición, que yo conocía antes de asumir el puesto que tengo actualmente, muestra desde hace muchísimo tiempo esta apertura, a partir de una universidad politécnica, pero que permite efectivamente que se mejoren muchos sectores de la sociedad. En la categoría Lean, la empresa ganadora ha sido Jornify, una aplicación que conecta a personas para compartir coche. Nosotros empezamos en Valencia, después de Valencia nos fuimos a Castellón y empezamos a operar en este tipo de trayectos y ahora estamos haciendo nuestra implementación en Madrid. Estamos cerrando colaboraciones y acuerdos con convenios con todas las universidades públicas de Madrid para hacer una acción conjunta entre todas que realmente pueda alivianar los problemas de sostenibilidad de tráfico que hay en la ciudad. Y estamos pensando en ir a la ciudad en enero. En la categoría Crea, los ganadores han sido BIMOR 3D, la empresa dedicada a la construcción mediante una impresora 3D de hormigón. La idea que vuelve desde el principio, desde que todo esto era una idea, nos han asesorado, nos han dado mentoring, nos han dado ánimos, consejos, pues ahora presentaros aquí, o mira, hay una subvención allá, o hablar con el profesor, o conseguir espacios, sobre todo. Nosotros trabajamos con una infraestructura muy grande, una máquina de 7 metros, de 5 metros, necesitamos una losa de cimentación para hacer la casa de 25 metros. Claro, es algo que si no estuviéramos en la universidad no lo podíamos haber conseguido. En la categoría Avanza, la que valora el crecimiento de empresas que ya están en el mercado, se ha alzado con el primer premio Schoolmars, el TripAdvisor de centros educativos. Ya hemos lanzado la plataforma en Reino Unido también, desde hace un año. Hemos también lanzado un Marketplace, en el que ponemos en contacto a proveedores del sector educativo y a centros, para conseguir que haya mejores relaciones y que sea más fácil la adquisición de productos tecnológicos para las escuelas. Hemos conseguido algunos premios de emprendedurismo de la Generalitat Valenciana y seguimos creciendo poco a poco. En la decimosegunda edición de los Premios Ideas de la UPV se ha entregado además un galardón honorífico a Miguel Burdeos, director general de la empresa Suavizantes y Plastificantes Bituminosos SL, desde 1983. El premio a la trayectoria empresarial ha sido para Caltex Sistemas SL, un laboratorio de metrología e instrumentación, constituido en 2003 en el seno de la UPV. Además, el catedrático y premio Jaume I José Cammani ha sido nombrado Embajador Ideas UPV. Pues señoras y señores, aquí está la gran fotoresumen de nuestros galardonados en esta duodécima edición de los Premios Ideas UPV. Gracias. Gracias.